De nuevo tensión en las calles de Barcelona. A dos días del 1 de octubre, un grupo de independentistas ha intentado llegar hasta el punto donde estaba prevista una manifestación de policías que querían rendir homenaje a quienes participaron en el operativo del referéndum ilegal del año pasado. Los Mossos de Escuadra han cargado contra los independentistas que les arrojaban huevos y pinturas de colores en polvo. Muy buenas tardes. Finalmente los Mossos consiguieron que las dos manifestaciones no se encontrasen. Hay varios heridos, todos leves. Son imágenes de la tensión vivida esta mañana en Barcelona. Los Mossos cargan contra los manifestantes independentistas que protestaban contra otra concentración en apoyo a la policía por su labor en el 1O. Convocados por Arran, las juventudes vinculadas a la CUP han comenzado a tirar polvos de colores y huevos contra el cordón policial. Hay una persona detenida. En las calles de Barcelona hoy han coincidido quienes han protestado por la violencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el pasado 1 de octubre, quienes han defendido su actuación y también, Elisón Zunegui, buenas tardes, distintos grupos de la extrema derecha. Sí, nosotros mismos hemos escuchado a un grupo que iba a la manifestación de Jusalop cantar el cara al sol. Una manifestación que han convocado en teoría para pedir la equiparación salarial, pero también para homenajear a los policías y guardias civiles que estuvieron aquí en Cataluña el pasado 1 de octubre. Esto ha sido interpretado por los independentistas como una auténtica provocación y han intentado evitar la manifestación de policía. Incidentes a los que se han unido también grupos de extrema derecha. Arrachaldeo, buenas tardes, manifestaciones y concentraciones de distintos signos que en algunos momentos, Elisón Zunegui, buenas tardes, han derivado en enfrentamientos.